Hola, buenos días. Vamos a comenzar ya la conferencia. Mi nombre es Fernando Pérez, soy el director técnico de Geosanix, soy experto en geobiología y en contaminación por campos electromagnéticos. Entonces, todo eso lo resumimos en una palabra que es la salud ambiental en la que implicaríamos los diferentes elementos que podemos encontrar derivados de los aspectos geobiológicos, problemas que vienen de las alteraciones y las variaciones de los campos geofísicos, producidos por corrientes de agua subterránea, fallas, redes tomagnéticas, etc. Ahora iremos viendo diferentes elementos y luego otros elementos que se incorporan de forma artificial en nuestra vida, telefonías móviles, aparatos eléctricos, etc. Muy bien. En principio, como introducción, vamos a hablar del campo global. El campo global es el campo físico en el cual nos encontramos inversos. O sea, toda la vida está inmersa en este campo, está formada por este campo, digamos que todo es este campo. Tendríamos diferentes fuerzas, como la fuerza de la gravedad, que nos mantiene sujetos a la Tierra y nos permite construir nuestras edificaciones, etc., porque se soportan gracias a esa fuerza. No sabemos todavía muy bien qué es, pero bueno, todos vivimos inversos en ese campo gravitatorio. El otro campo que interactúa en el núcleo de los átomos sería la fuerza fuerte y la fuerza débil. La fuerza fuerte es la responsable de que los núcleos de los átomos se encuentren amarrados, se encuentren sujetos, estables, y la fuerza débil es la responsable de la descomposición radiactiva. O sea, todo esto que pasa en Fukushima ahora mismo, pues tiene un origen en esa fuerza, en la fuerza nuclear débil. Luego, en otro estado más grande, más macrocósmico, que tiene relación entre las estrellas, los planetas, etc., sería la fuerza electromagnética, que en algunos momentos vamos a verla como dos fuerzas aparentales, aparentemente distintas, electricidad y magnetismo, pero que forman parte de una sola fuerza, la fuerza electromagnética. Bien, todo está formado, como os decía antes, por estas fuerzas electromagnéticas. O sea, la relación de los átomos, el movimiento, la estructura atómica, está relacionada por esta fuerza electromagnética y así es como se forman las moléculas. Una molécula de agua como esta que tenemos aquí es una molécula que está estructurada, que está unida y activa gracias a la fuerza electromagnética. Por consiguiente, encontramos que las cuatro fuerzas universales realmente son la matriz del universo. Todo está entrelazado, todo está unido, todo forma parte de la misma cosa, gracias a estas fuerzas. O sea, la matriz de la vida como tal es electromagnética. En nosotros mismos, ¿dónde tenemos pruebas habituales que podemos reconocer? Bueno, pues en las pruebas de diagnóstico médico, vemos electrocardiogramas, encefalogramas, etc., que están basados realmente en los pulsos que nosotros generamos por nuestros campos electromagnéticos. A día de hoy hay muchas pruebas que pueden medir el ritmo de nuestro corazón a 40 centímetros de distancia de nuestro corazón, que pueden medir esos campos electromagnéticos que nosotros pulsamos a 3 milímetros directamente de nuestro cuero cabelludo. Se pueden leer ya también los pulsos cerebrales y la radiación infrarroja que emitimos, el calor que emite nuestro cuerpo, que también es una frecuencia electromagnética, ya hay aparatos, hay sistemas que las pueden localizar a kilómetros de distancia del lugar donde nos encontramos. Y es nuestro propio calor, nuestro propio campo electromagnético, el que emitimos fuera. Luego, los animales que también se han desarrollado en ese campo global electromagnético, pues lo utilizan para sus migraciones, como las ballenas, tortugas, aves, que realmente circulan de un polo al otro del planeta, muchas de estas especies, para cumplir sus migraciones estacionales. Y sabemos ya perfectamente que seguían directamente por los campos magnéticos de la Tierra. Nos comentaba José Luis Ramos Jacome, de la Universidad de Alcalá de Henares, cómo hacían experimentos con tortugas. Las ponían en un barreñito de agua a nadar y las enducían en un campo electromagnético, un campo magnético en una dirección con un flujo determinado, y así es como giraba la tortuga. Lo único que había que hacer era cambiar el botón, invertir en la dirección del flujo, y la tortuga giraba en ese otro sentido. O sea, para ellos es normal, ¿no?, dirigirse por esos campos. Tienen órganos y sistemas que les sirven para sentirlos. También nosotros, aunque no nos demos cuenta así de primeras. Y recientemente también, a principios de siglo, apareció un informe de un grupo de científicos, de biólogos, que descubrieron que las vacas, los ciervos, los muflones, a la hora de descansar, de dormir, se orientan también con la cabeza al norte. En los libros de geobiología tradicional siempre hemos oído, ¿no?, eso de que dormir orientados con la cabeza al norte parece que es más adecuado para descansar, para dormir, etcétera, pero no sabíamos por qué. Venía de alguna forma de una cultura popular, ¿no? Era algo que sabíamos o que escuchábamos, pero no habíamos visto que eso se reflejase luego como un patrón en la naturaleza, ¿no? Pues hay estudios ya en los que se pueden ver gráficas de orientación de esos animales y en cientos o cientos, ¿no?, de mediciones, pues vemos que eso se produce. O sea, que son hechos ya que, bueno, ya no están solamente en lo popular, ¿no?, sino que lo podemos ir viendo. O sensores como los que tienen animales como el petirrojo, que se sabe perfectamente que ven el campo magnético terrestre. O sea, tienen una molécula en el lado derecho del cerebro que se relaciona con su ojo izquierdo, solo con el ojo izquierdo, además, que les permiten ver unas variaciones de campo, son unas variaciones en su óptica, y esto les permite tener una brújula dentro de su propio organismo. Nosotros parece que no nos damos cuenta de ese tipo de cosas, pero sí que tenemos montones de sensores. Tenemos sensores electromagnéticos por todo el cuerpo. Los ojos, principalmente, son una antena, una antena que nos permite ver el campo electromagnético que viene del Sol en luz visible. Luego tenemos otros, como la piel. La piel también es una antena que nos permite observar las diferencias de temperatura, que es radiación infrarroja, también son campos electromagnéticos. Y más cosas que tenemos por ahí que no sabemos muy bien para qué están o cómo funcionan, pero que tienen algún sentido que estén en nuestro cuerpo. Por ejemplo, las vacas se orientan al norte. En los libros de geología nos decían antiguamente que era bueno también orientarse al norte a la hora de descansar, de dormir, que estar orientado de forma cardinal. Ahora sabemos también, desde hace muy poco, que el cuerpo está lleno de nanocristales de biomagnetita. O sea, tenemos magnetosomas principalmente en la parte prefrontal del cerebro, a millones, y también en las articulaciones. Todavía no sabemos para qué es eso, pero indudablemente millones y millones de nanobrújulas en nuestro organismo tienen que servir para alguna necesidad biomagnética en relación con el campo magnético de la Tierra. Bien, en el campo global tenemos el campo magnético de la Tierra, que sería ese campo azul que vemos, en el centro está el punto de la Tierra. Es un campo enorme, gigantesco, masivo, que nos protege de la radiación del Sol. El viento solar, la radiación del Sol, induce unas energías muy fuertes sobre nuestro planeta y ese campo magnético nos protege de ese tipo de radiación que viene del Sol y de otros puntos del Universo. El movimiento, el empuje que genera ese campo magnético del Sol sobre el campo magnético de la Tierra genera un oscilador, genera frecuencias, ritmos, que son los ritmos de la vida. O sea, el oscilador de la vida realmente de la Tierra es el campo magnético de nuestra propia Tierra y los impulsos que genera el Sol sobre ella. Esto genera resonancias como la resonancia de Schumann, frecuencias de entre 1 y 16 Hz, y luego todos los demás organismos, nosotros, las plantas, los animales, absolutamente todos tenemos ese mismo tipo de frecuencias. O sea, las frecuencias cerebrales, las frecuencias que hay en la intercomunicación celular, las frecuencias que se producen en todos los procesos bioeléctricos que nosotros generamos, o las plantas o los animales, están en base a esas frecuencias, ¿no?, que son los ritmos, por así decirlo, de la vida electromagnéticos en la Tierra. Y tan importante es el campo magnético no solamente porque nos marca los ritmos, sino porque nos protege realmente también del Sol. En Marte, en sus orígenes, también tenía una actividad geomagnética importante. Así pudo tener atmósfera, pudo tener océanos, pudo tener ríos, pero llegó un momento en el que se enfría el planeta, desaparece esa dinamo que genera el campo magnético, y al final, bueno, pues el viento solar termina arrastrando la atmósfera, los océanos, el agua, y es el planeta que conocemos a día de hoy, en un proceso de millones de años. Bien, ¿cómo nos afectan esos campos magnéticos que están en la naturaleza? Pues tradicionalmente hay muchas cuestiones sobre el lugar sano, el lugar que no es sano, ¿no? Entonces hay registrados por ahí textos en los que nos hablan como los indios americanos, antiguamente, pues buscaban un sitio que fuese bueno para la ubicación de sus tiendas, igual que lo hacían los tuaregs en el desierto. ¿De qué se fiaban? ¿Cómo confiaban? Pues confiaban en los animales con los que ellos se desplazaban o se transportaban por las praderas, por el desierto. Los caballos, los perros, escogían normalmente el sitio adecuado, y una vez que el perro ya había escogido ese buen sitio, que es un animal de fiar, bueno, pues directamente se le despachaba y ahí se ponía la tienda, era un buen lugar para dormir. Los tibetanos construían casas también sintiendo el lugar. Y sabemos también que a la hora de escoger el sitio donde dormir, pues como son casas grandes, cocina, habitación, todo está junto, pues dormían en diferentes sitios hasta que encontraban aquel lugar donde dormían bien, donde los sueños son buenos. Si encuentras un lugar donde te despiertas fresco, despejado, y además los sueños que tienes son agradables, pues estupendo. Así escogían ya definitivamente el sitio para dormir cada uno. Estos son los ancestros un poco de lo que es la salud ambiental. O sea, hay algo en el lugar que no se identifica muy bien conscientemente, porque no se conocen tanto toda esa ciencia de los campos electromagnéticos, de la radioactividad, etcétera, pero que, bueno, ya había unas sensaciones, ya podíamos saber si el lugar era bueno o malo. Hay un programa en el programa de redes de Ponset, hay un capítulo que se llama El sabio y experto inconsciente. Lo podéis buscar en internet, es muy interesante porque habla de la percepción subconsciente. Y ahí sale una pareja buscando piso, salen buscando piso y todo al final se cierra en una percepción, en una sensación de alivio, de buena sensación. Esta es la casa que nosotros andamos buscando. Es diferente de otras que hemos visto que no nos generaban ese tipo de sensaciones. Son percepciones subconscientes que no conocemos muy bien cómo se producen esos procesos, por eso son subconscientes, pero que al final nos traducen si son lugares adecuados o no para nuestra vida. Luego, más adelante, en base a todas esas intuiciones, pues aparecen a principios de siglo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aparecen distintos investigadores como Von Paul o el doctor Harman en los años 60, ya más avanzado, que empiezan a intuir que debe haber algo ahí, ya con los descubrimientos de los campos electromagnéticos, la física, etcétera. Entonces empiezan a investigar esas casas que llamaban casas cáncer, las casas que enfermaban, donde llegaba una familia, enfermaba alguien, llegaba otra familia, enfermaba alguien, etcétera. Y entonces empiezan a tener en cuenta que puede ocurrir algo allí. Y en base a sus investigaciones se encontraron corrientes de agua subterránea y otros elementos. El doctor Harman encontró las líneas de campo magnético terrestre, las redes que llevan su propio nombre, redes de Harman, a posteriori aparecieron redes de Currie, etcétera, derivadas de otros investigadores que fueron descubriendo la complejidad de la trama de las líneas de fuerza del campo magnético terrestre. Y que se convertían de alguna forma en radiaciones pulsantes, en campos pulsantes y que en exposiciones muy prolongadas podían tener un efecto sobre la salud de las personas. Bien, eso en cuanto a las radiaciones naturales, pero en el mundo en el que vivimos aparecen nuevos retos, que ahora mismo estamos bajo comunicación, luces artificiales que vienen de la electricidad. Empezamos a domesticar la electricidad a principios de los afinales del siglo XIX y hasta hace muy poco, pues eso, hemos contado con electricidad de nuestras casas, líneas de transporte eléctrico, aparatos, etcétera. Y muy recientemente, y me gustaría recalcar mucho esto de muy recientemente, porque cuando hablas en una casa sobre un teléfono inalámbrico DEC o sobre el router Wi-Fi todo el mundo dice pero esto ha estado siempre aquí y nunca me ha pasado nada. Pero si yo he hecho cuentas, en el año 2000, cuando yo tenía que contactarme a internet, tenía que avisar siempre a la familia, eso de no descolgáis el teléfono, que estoy en internet, porque todos estábamos con un cablecito, con el sonidito aquel que había y no había un router Wi-Fi en casa. Hace 11 años, 10 años, posiblemente entraron hace 7 años nada más los router Wi-Fi en casa. Y el teléfono móvil, ¿cuánto tiempo hace que lo tenemos? 10 años, 7 años, 8 años, muy poco. Realmente salieron muy a finales del siglo pasado. El teléfono inalámbrico DEC en nuestra casa, ¿cuánto tiempo lleva? 5 años, 7 años, el que más. En las empresas, el Famitel Telefónica lo regalaba a principios del siglo XXI, 2001, 2002. O sea, son tecnologías increíblemente modernas que además empezaron a venderlas sin ningún tipo de legislación al respecto. No existía nada que nos protegiese sobre ese tipo de radiaciones. Bien, por los nuevos retos para nuestra vida. Los campos electromagnéticos tienen... La fuerza electromagnética es una, pero dependiendo del ritmo que tiene, marca músicas diferentes y tiene expresiones diferentes. Por eso, vemos a lo mejor en este gráfico aquí la luz visible, que la estaría marcando el Sol. Y según va cambiando la frecuencia y la longitud de onda, pues podemos encontrar los infrarrojos, los mandos a distancia, la temperatura. Vamos a encontrar las telecomunicaciones de microondas. No se vuelve solo por atrás. Las comunicaciones de microondas, router Wi-Fi, telefonía móvil, etc. Un poquito más al lado encontramos los aparatos electrodomésticos, la red de consumo y la red de transporte eléctrico y ya en el extremo, encontraríamos los campos magnéticos continuos, o sea, un imán que no se mueve. En el momento en el que cogemos un imán y empezamos a moverlo en el aire, ya tenemos un campo magnético alterno. Ya empieza a haber pulsaciones y frecuencias, aunque sea de un hercio por segundo, o sea, una vez por segundo. Más arriba ya tendríamos lo que llamamos radiaciones ionizantes, de mucha frecuencia, la radiación ultravioleta, los rayos X, la radiación gamma, etc. Bien, vemos aquí las diferentes energías, ¿no? A partir de la luz visible, cuanto más hacia arriba, energías mucho más rápidas, las radiaciones ionizantes, ultravioleta, X, gamma, etc. Y aquí hacia abajo las de infrarrojos, microondas, ondas de radio, frecuencias extremadamente bajas, que sería la red de transporte eléctrico. Bien, el campo electromagnético se expresa como dos cosas muy distintas, campos eléctricos y campos magnéticos, pero realmente son proyecciones, es como nosotros podemos percibirlas. La realidad es que tienen un solo origen, vemos aquí una geometría que nos explicaría un poco esa dualidad, la complejidad de entender cómo es la electricidad y el magnetismo, si aparentemente se comportan de formas tan distintas, cómo pueden ser una fuente, una misma fuente, ¿no? Pero bueno, Maxwell en el siglo XIX ya describió las fórmulas matemáticas que describen la identidad matemática del electromagnetismo. Bien, vamos a hacer un recorrido por las diferentes fuentes que podemos encontrar en nuestro entorno y qué cosas podemos hacer, más o menos, con ello. Las primeras serían los campos de extremada baja frecuencia, 50 elcios, 50 veces por segundo, en Estados Unidos 60 veces por segundo, simplemente por cómo se genera electricidad en las plantas de electricidad, ¿no? en las centrales. Bien, ahí lo encontramos pues en la calle, encontraríamos las líneas de alta tensión, de media tensión, transformadores urbanos que los encontramos muchas veces metidos en un edificio, en los bajos comerciales, debajo de un dormitorio, y encontraríamos a veces líneas eléctricas soterradas que esas no las vemos nunca porque no tienen arquetas, no tienen ningún tipo de indicación, pero sin embargo pasan por las aceras, y esas líneas generan campos tan potentes como los de una línea de media o de alta tensión, a veces incluso se los cierran en bucles alrededor de edificios y los campos que podemos encontrar los podemos encontrar perfectamente en edificios en una cuarta planta, en una tercera planta y bastante intensos. Luego, en nuestro propio hogar podemos encontrar pues las instalaciones eléctricas, enchufes, diferentes redes que a lo mejor no tienen una buena toma de tierra y que pueden generar problemas de campos eléctricos muy intensos, todo este tipo de cosas normalmente se solucionan con una buena instalación adecuada y con una buena toma de tierra en la red. La toma de tierra es algo que aquí básicamente no sabemos ni para qué sirve, apenas la aplicamos. Cuando preguntas en una casa ¿dónde tiene usted la toma de tierra? Nadie sabe dónde tiene la toma de tierra. El edificio puede que tenga más de 20 años y sabemos que por un proceso electrolítico la toma de tierra a lo mejor se ha desintegrado ya, ha pasado a formar parte del terreno. Pero no sabemos la importancia que puede tener esa toma de tierra. En el momento en el que se desintegra que ya no está empiezan a aparecer campos eléctricos en la vivienda. Una revisión debería ser algo muy adecuado. ¿Qué más cosas tenemos en la casa? Pues aparatos, tenemos muchos aparatos y cocinas de inducción, transformadores, halógenos, calderas, básicamente todo aquello que pueda tener un transformador o que pueda tener una bobina es susceptible de generar un campo magnético. Bien, los campos magnéticos de 50 hercios tienen la capacidad además de que pueden atravesar paredes perfectamente. Entonces, cosas muy importantes a tener en cuenta que tenemos al otro lado, en la pared del otro lado del lugar donde tenemos esa fuente. Si tenemos un transformador por una nevera, por un horno, por una nevera, etcétera, tendríamos que tener cuidado de que al otro lado no esté ubicada la cabecera de la cama de nadie porque podemos tener un campo no muy grande no como los de las líneas de alta tensión o los de los transformadores que sí que pueden abarcar muchos metros pero a lo mejor en un solo metro de distancia podemos tener la misma intensidad de densidad de flujo justo en la cabeza de una persona. Entonces, elementos a vigilar. Realmente casi todos los problemas derivados de todo esto que estamos viendo aquí son cosas que con una cultura general básica sobre estos elementos como la tenemos a día de hoy sobre higiene o sobre otros aspectos pues las podríamos controlar perfectamente y evitar muchos factores de riesgos igual que nos dan clases de circulación vial cuando somos niños nos dicen los riesgos del tabaco o nos dicen los riesgos de no lavarnos las manos y de no tener una higiene adecuada con una pequeña formación sobre este tipo de cosas podríamos resolver muchos de los problemas que nosotros tenemos en nuestra vivienda. ¿Valores legales además que nos protejan de esto? Pues pocos. O sea, los valores legales que tenemos ahora mismo están basados en estudios muy antiguos realmente antiguos y que además lo único que contemplan es que una persona adulta de unos 73 aproximadamente metros de estatura conectado a una toma de tierra pueda estar expuesto durante 6 minutos a un campo de estas intensidades cuando la realidad es que no todo el mundo tiene esa proporción nadie va conectado a toma de tierra por la vida y además por si fuese poco normalmente la exposición suele ser mucho más allá de 6 minutos que es en lo que se están basadas a este tipo de normativas las normativas que nos protegen ahora mismo aquí en España sobre estos valores pues serían de 5.000 voltios metro en cuanto a campos eléctricos y de 100.000 microteslas o sea, de 100 microteslas que serían 100.000 nanoteslas en cuanto a campos magnéticos ¿no? Cuando los estudios científicos que están apareciendo ahora mismo nos están hablando de no superar los 100 nanoteslas o 10 microteslas aproximadamente 0,1 microteslas o 100 nanoteslas en este caso que nos indicaría por ejemplo el BINICIATIVE REPORT o que nos indicarían el panel científico de Seletum básicamente todos los grupos científicos que están empezando a aportar documentación sobre los estudios que están realizando por exposición a campos electromagnéticos desde el 2001 hasta esta parte nos están advirtiendo de valores miles de veces por debajo de lo que nos están indicando los organismos oficiales aquí tendríamos un resumen si además no somos público en general o sea no estamos en nuestra casa los valores además de exposición son mucho más grandes como si esa persona cuando deja de trabajar a estos niveles cuando se va a su casa se transformase fuese otro individuo ya que no hay sistemas realmente que protejan de la exposición a los campos electromagnéticos en un puesto laboral ni tampoco nuestras viviendas en cuanto a qué es lo que podemos hacer con este tipo de cosas la desconexión la desconexión puede ser una solución a veces encontramos un dormitorio que no podemos cambiar toda la instalación ni podemos hacer otro tipo de cosas pero existen relés desconectores de fase pequeños interruptores que detectan si consumo o no hay consumo en el dormitorio cuando vamos a dormir entonces a partir de ese conocimiento que tiene ese relé a partir de ese aparatito detecta que no hay que no hay consumo en la habitación y lo que hace es desconectar la fase entonces podemos evitar que haya campo eléctrico o campo magnético por algún aparato en nuestro dormitorio eso mismo ahora en Alemania lo están instalando ya como si fuese un bien normal o sea directamente en los cuadros de automatismos ya vienen instalados en las viviendas nosotros lo tenemos que instalar en viviendas como sistemas de corrección para resolver un problema que ya está en la propia instalación el siguiente pues el distanciamiento o sea cuando tenemos problemas de proximidad a una línea de alta tensión pues muchas veces tenemos que buscar que parte de la casa es la más adecuada para ubicar un dormitorio que son los momentos más sensibles de exposición a esos campos electromagnéticos ¿por qué? porque como veíamos anteriormente somos también electromagnéticos y tenemos sensores para recibir todas esas fuentes nos demos o no nos demos cuenta de ellos entonces la glándula pineal que está en el interior de nuestro cerebro es una glándula que es magnetosensible electrosensible y fotosensible lo que ocurre es que durante el día cuando estamos expuestos a la radiación solar bueno pues manda unos indicadores hormonales que nos está diciendo que es de día y así se comporta nuestro organismo nuestro sistema inmunológico etcétera cuando llega la noche y desaparece la radiación solar la glándula pineal identifica esto entonces empiezas a agregar melatonina la melatonina nos induce al sueño si no no dormimos si no hay melatonina no tenemos sueño bien el siguiente paso es que reconstruye nuestro sistema inmunológico ayuda a fomentar la respuesta inmunológica de nuestro organismo y el tercero es que es un gran reconstructor celular o sea es un antioxidante fantástico si no tenemos melatonina en sangre se reduce la capacidad de nuestra recuperación celular o sea el envejecimiento celular aumenta bien consecuentemente tenemos un efecto importante por exposición a otros campos electromagnéticos artificiales que afectan a nuestra glándula pineal como si fuese de día inhibe el proceso de secreción de la maratonina este tipo de campos realmente son difíciles de apantallar hay que confinar el campo tendríamos que encerrar dentro de algo la línea de alta tensión o el transformador y eso la mayor parte de las veces no es factible ni por economía y además no nos van a dejar las compañías consecuentemente ¿qué es lo que hacemos? poner distancia vemos que según nos vamos alejando la intensidad del campo va remitiendo entonces una de las cosas que podemos hacer es alejar el aparato o alejarnos de la fuente de emisión en algunos casos poco tenemos que hacer hemos tenido algunos casos en los que el dormitorio del niño pues abres la ventana sacas un palo de escoba le puedes dar un palo así directamente al cable de la línea de alta tensión que pasa por la casa 900 anotes las básicamente por todo el dormitorio yo evitaría eso al 100% vale ¿qué más fuentes tenemos? como habíamos visto anteriormente bueno pues a partir de principios de siglo empiezan a aparecer la telefonía móvil teléfonos móviles teléfonos inalámbricos de router wifi y muchas más tecnologías que apoyadas a lo mejor en la tecnología wifi o de tecnología de telefonía de microondas pues aparecen y que no conocemos como sistemas de alarma en el interior de nuestra vivienda que están relacionados todos por wifi sistemas de vigilancia para bebé tenemos por ahí recogidas algunas imágenes de sistemas de vigilancia wifi con videocámara para bebé que además curiosamente la pantallita lo que hace es emitir direccionalmente hacia donde está el niño no entendemos muy bien por qué porque la antena podría estar mirando para otro sitio y reducir bastante el nivel de emisión de ese aparatito pero es una emisión wifi directamente sobre un niño o sea cada vez hay más juguetes que vamos encontrando en nuestras mediciones y que no sabíamos ni que existían sabemos que existen en el momento en que los encontramos y podemos detectar esa frecuencia porque llevamos aparatos para ello no te escucho disculpa si es alejamiento o sea sal corriendo de allí no te quedes no 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 es un contador es un corredor o sea aquí está la línea aquí está el señor que se está marchando de la línea bien tendríamos el tema como hemos dicho antes teléfono telefonía móvil telefonía inalámbrico DEC los teléfonos inalámbrico DEC son un problema más grave posiblemente que el de las antenas de telefonía móvil porque las antenas de telefonía móvil primero están fuera de nuestra casa necesitan una permeabilidad o sea necesitan poder entrar como la luz porque al final son como un foco de luz necesitan entrar a través de las ventanas que entran con más facilidad que a través de los muros y los muros son muy gruesos tienen más dificultad para entrar también ahí pero el teléfono inalámbrico está en la mesilla de noche porque encontramos muchos teléfonos inalámbricos DEC en la mesilla de noche entonces el nivel de densidad de potencia que genera esa antena es muchísimo más alta que la que podemos encontrar directamente derivado de una antena que necesita saltar unas barreras poder entrar hasta nuestra vivienda ¿no? vale encima están emitiendo constantemente cosa que no haría falta a día de hoy empiezan a aparecer teléfonos ECODEC que ya empiezan a contemplar la posibilidad de que mientras no estás hablando por teléfono simplemente no haya ningún tipo de emisión eso es importante pero también hay que darse cuenta que el teléfono ECODEC realmente sea un teléfono ECODEC porque los teléfonos ECODEC por ejemplo que genera otras empresas o sea empresas de consumo tipo Siemens Panasonic etcétera resulta que tú compras ese teléfono ECODEC lo enchufas y resulta que sigue emitiendo igual que los anteriores no cambia nada ¿qué diferencia tiene? bueno pues que para convertirlo en ECODEC te tienes que meter en el menú y hacer por lo menos cinco pasos después de configurarlo a castellano que igual viene en inglés ¿no? pero cuando llegas por fin al punto bueno pues lo conviertes en un ECODEC bien no emite mientras no lo usas siempre y cuando no se vaya la luz pues se te ocurra desenchufar el aparato porque se rearma otra vez el sistema entonces si alguno compráis ese tipo de aparatos que tengáis en cuenta que tenéis que estar atentos a como está configurado el programa y luego hay otros equipos que nosotros hemos estado probando que que son ECODEC al 100% en ningún momento se van a rarambar en otro factor y que en todo momento están sin emitir a no ser que hay una llamada ¿cómo te marca? ya que han hecho las malas bueno pues está la marca Orkid nosotros en el stand tenemos ese tipo de ese tipo de aparatos tenemos otros aparatos más todo lo que lo que sí es cierto es que todo lo que nosotros podamos tener en nuestra tienda son cosas que antes hemos probado y todo aquello que probamos y vemos que no tiene una efectividad real todo eso lo desechamos luego también dentro de los productos que podamos tener que podéis visitar en el stand 115 donde estamos ubicados todo el beneficio que se saca de eso se está destinando luego a investigación y a formación se está llevando se está destinando toda esa economía a la Fundación para la Salud Ambiental donde se están haciendo investigaciones con distintas universidades se están teniendo relaciones también de investigación con universidades extranjeras y se está dando formación también para formar técnicos en el futuro que puedan dar soluciones ante este tipo de problemas y que puedan asesorar a las personas o sea generar esa cultura que hablaba antes bien aquí tenemos por ejemplo la normativa en cuanto a altas frecuencias telefonía móvil etcétera bueno pues tenemos aquí en España en el valor más bajo de 450 microvatios por centímetro cuadrado 900 cuando subimos ya a otras frecuencias por ejemplo para el router wifi ya tendríamos 1000 microvatios por centímetro cuadrado estas son las normativas que supuestamente nos están protegiendo ahora mismo pero las investigaciones de grupos como el BioIniciativ Report o los científicos que firmaron la declaración de Sanburgo o de Seletum nos están hablando que todo aquello que sea superar los 0,1 microvatios por centímetro cuadrado pues tiene efecto sobre la salud las normativas que nos protegen son antiguas están basadas en estudios que solamente contemplaban la elevación térmica del cuerpo por exposición a unos niveles de radiación esos niveles se aplican a un ser humano aparentemente y a partir de cierto nivel de radiación se supone que puede subir un grado la temperatura de su cuerpo esto para todos los factores de salud es un factor grave de hecho todos hemos tenido la experiencia de tener un aumento corporal de tan solo unas décimas y nos sentimos muy mal nos ponemos muy mal simplemente con unas décimas de fiebre pues estamos hablando de un grado bien además las pruebas las hacían normalmente con aquello un muñeco de gel que lo llaman fantomas que se supone que tiene la misma densidad que el ser humano en cuanto a sus estructuras de tejidos pero claro no es un ser humano hay cosas mucho más complejas que elevar la temperatura del cuerpo de un individuo que es lo que han encontrado a posteriori y el resto de los estudios pues que hay efectos que no tienen nada que ver con la temperatura que aunque no enleven para nada la temperatura de altura de nuestro cuerpo pues aparecen factores de salud que además no aparecen con valores tan grandes sino con valores que están ligeramente por encima de esos 0,1 microvatios por centímetro cuadrado es más la última declaración de Seletum que la cumplen científicos que firmaron anteriormente Salzburgo y otras declaraciones en base a esta exposición a niveles de exposición de este tipo de radiofrecuencias nos están advirtiendo de que por las últimas investigaciones incluso habría que bajar más esos factores o sea nos están hablando de niveles más bajos aquí tendríamos la normativa 450 siempre y cuando sea público en general cuando estamos trabajando siempre parece que tenemos una capacidad de recuperación mayor no sabemos muy bien por qué y los valores que nos están diciendo por ejemplo Bioinitiative Report o Salzburgo de 0,1 microvatios contra 450 estamos hablando de miles de veces por debajo de las normativas que nos están protegiendo en este momento soluciones pues con el campo magnético de baja frecuencia por el tipo de geometría por el tipo de física que generan ese tipo de campos teníamos más dificultades de apantallamiento por eso tenemos ese señor que salía corriendo porque había que poner distancia pero con las altas frecuencias tenemos más posibilidades existen tejidos aquí vemos unas cortinas estas están hechas de algodón orgánico nada más pero cuando lo aumentamos 400 veces vemos un pequeño hilo metálico de cobre con un baño de plata que le dan unas propiedades de jaula de Faraday le dan unas propiedades también de corriente de Foucault y nos permite un apantallado de casi el 90% de eficacia posiblemente más la mayor parte de los casos tenemos mucha más eficacia con este tipo de apantallados esto nos sirve para cerrar cortinas para cerrar doseles en camas etcétera nos da una cantidad de versatilidad de propiedades realmente elevada y además con un éxito de apantallado realmente grande es una pena que tengamos que hacer este tipo de cosas pero la tecnología ahora mismo está así hay que generar algún tipo de consciencia para que las autoridades generen nuevas normativas que nos permitan pues no tener que estar pendientes de este tipo de cosas pero mientras todo ese tipo de cosas ocurren y espero que ocurra muy pronto que en algún momento no nos hagan falta tantos protectores porque haya normativas que regulen y que nos estén echando una mano a protegernos de este tipo de cosas esto es lo que tenemos para las paredes tenemos pinturas de grafito son pinturas conductoras que tienen la posibilidad realmente de tener un nivel de apantallado tan eficaz como el de las cortinas o estructuras de malla metálica que tienen la posibilidad de protegernos en cuanto al teléfono móvil deck pues aquello que os estaba comentando antes un teléfono eco deck sí que tiene la posibilidad de no emitir para nada si es un teléfono eco deck así de una firma más convencional siempre tener en cuenta el tema del dispositivo de cómo programáis el teléfono para evitar evitar que se rearme la función deck convencional que no sé realmente por qué hacen eso porque lo suyo es que se están vendiendo un aparato eco deck realmente ese aparato eco deck funcione como eco deck y luego si quieres la función de a mí me gusta irradiarme pues le doy al botoncito rojo y disfruto de ese nivel de radiación pero por propia voluntad debería ser así en cuanto al router wifi el router wifi tiene soluciones muy sencillas como por ejemplo un cable porque la mayor parte de las veces tenemos aquí el ordenador y aquí el router wifi o sea la distancia a salvar pues a veces es de una cuarta ¿no? y para qué necesitamos realmente un router wifi si eso no es así si tenemos el router wifi porque además queremos llevarnos el portátil una hora al salón bueno activamos el router wifi nos vamos al salón estamos un ratito con nuestro portátil lo disfrutamos no pasa más pero lo que nos hacemos es tener el router wifi encendido las 24 horas que es lo que ocurre llega el técnico nos lo instala y ala hasta que no se va la luz o se cuelga el ordenador y tenemos que reiniciar el router realmente está funcionando las 24 horas el nuestro el del vecino el del vecino el del vecino así puedes encontrar perfectamente 60 routers wifi en una búsqueda sin ningún problema en nuestro propio entorno y además tienen un botón es que apagamos el ordenador apagamos la televisión apagamos muchas cosas pero no apagamos el router wifi está consumiendo electricidad y además nos está irradiando a nosotros y a nuestros vecinos es una cuestión de conciencia también que es lo que queremos para nosotros que les damos a los demás bien eso sería algo fácil de aplicar se puede acceder ¿se sigue funcionando el router? o sea lo que no el router lo de fabricable se ha desconectado y parece que sigue funcionando en la vida hay algunos hay algunos routers que tienen un botón para apagarlo y si no hay que entrar en el menú efectivamente que hay algunos routers que tienen esa posibilidad de poder desconectarlo cuando no lo estás utilizando directamente y otros que tienes que entrar en el esto se apaga se ha quedado sin batería ¿este funciona? ¿hola? ¿si? vale pues luego hay otros que tienes que entrar en el menú y configurarlo es un poco como el ecodec ¿en el menú del router? sería comentar que el mejor sustituto que hay hoy día de la wifi y además se evita que por ejemplo se pueda robar la señal como se está haciendo con programas piratas y demás son los PLCs ¿no se llama? si lo que pasa es que los PLCs trabajan a través de la red de la instalación eléctrica y lo que hacen es convertir la instalación eléctrica también en un emisor no lo tenemos muy claro todavía porque no hemos encontrado muchos para saber qué frecuencias están emitiendo o sea no puedo decir que esté mal porque igual está bien pero todavía no sabría decirte porque no hemos trabajado lo suficiente con esos sistemas como para saber qué efecto pueden tener ¿no? ¿no lo podemos atender así al exterior digamos la señal de hasta 5 gigahercios de la wifi claro sí y además otro problema añadido con el tema de los wifi la escuela 2.0 recientemente he podido estar haciendo unas mediciones en una escuela que querían saber qué es lo que ocurría era una escuela que era pionera en estos sistemas antes de que existiese el propósito este de llevar internet a los niños ellos ya tenían internet para los niños pero hay una diferencia cuando ellos empezaron con este sistema lo hicieron empezaron con buenas pantallas de ordenador empezaron con cable entonces las primeras aulas funcionan por cable sin emisiones de wifi por ningún sitio y con una pantalla como ellos mandan como mínimo así vale pero es que a los niños que les van a introducir ahora mismo la 2.0 les están metiendo primero un ordenador tablet claro eso es baratísimo porque no creo que se hayan gastado más de 50 euros por niño y además lo heredarán los niños que vengan detrás vamos en mi empresa a mí no me dejarían de trabajar con una pantalla tan pequeña simplemente por una cuestión de ergonomía y por una cuestión también de riesgo laboral pero los niños los vamos a tener estudiando con ese tipo de ordenador tablet lo siguiente los niveles de radiación están como 14 entre 7 y 14 veces por encima de lo que marca Salzburgo no por el router wifi que está en el pasillo y que no mete tanta densidad de potencia en el interior pero sí por las antenas que las antenas de los ordenadores suelen estar aquí arriba que están a la altura de la cabeza de los niños o sea midiendo la altura de la cabeza de un adulto estaba eso entre 7 y 14 milivatios metro cuadrado aproximadamente serían como 14 y 7 veces lo que nos indica Salzburgo como nivel máximo y eso lo vas aumentando porque los niños además están juntos y los niveles de radiación realmente eran alarmantes y es muy sencillo simplemente invertir un poco más de dinero darles más calidad a los niños ponerles cables y ponerles una pantalla decente para que puedan trabajar y los niños tendrían ese acceso a internet que es el futuro todos nos alegramos de tener un sistema como ese que nos permite conocimiento relacionarnos entre los demás aprender con mucha más facilidad todo está ahí pero hay formas y hay formas de hacerlo o sea los niños además nosotros ya somos adultos son nuevas tecnologías como he dicho aparecieron hace muy poco pero es que los niños ya han nacido con ellas los niños van a estar en la escuela 6 horas con estos sistemas luego van a llegar a casa y se van a encontrar el mismo sistema en casa y ahora van a salir a la calle y se lo van a encontrar por las calles porque ya son elementos públicos que están por todos los sitios y no hay que prescindir de ello hay que utilizarlo simplemente con sentido común yo en mi casa tengo un router wifi lo desqueo un figuro cuando estoy trabajando con el ordenador que está al lado del router wifi cuando me voy al salón un rato a ver alguna cosa un día un sábado una noche con mi mujer enciendo el sistema wifi lo utilizo durante una hora tres cuartos de hora dos horas un día que estemos mucho tiempo y a partir de ahí lo apago todo otra vez y desaparece esa cobertura de wifi por todos los lados y esa exposición de forma gratuita más problemas que podemos tener por ahí bueno voy a hacer un recorrido rápido problemas de estática esto es lo que nos ha producido los factores de riesgo que han aparecido en las torres a la torre Jbar en la torre de en el edificio de las aguas de gas natural que dieron la alarma aquí en Barcelona en un principio por las afecciones de lipotrofia semicircular que se ha convertido además ahora mismo está reconocida como como una enfermedad laboral sin baja o sea sin baja médica pero que que tiene problemas más allá del que produzca simplemente lesiones o agujeritos en las piernas digamos que esa descarga constante de electricidad continua o sea estática genera pequeñas liposucciones en el organismo o sea en la grasa de las piernas brazos etcétera y además de forma permanente aparte de generar otro tipo de problemas como astenia cansancio generalizado etcétera existen sistemas nosotros utilizamos en ese tipo de cosas líquidos disipativos que se utilizan para fregar el suelo cada 15 días aproximadamente que tienen la capacidad de generar disipación de la electricidad de esos campos aumentar la humedad del ambiente la mayor parte de esos edificios suelen ser edificios que se refrigeran o tienen calefacción a través de aires acondicionados entonces la humedad del ambiente baja muchísimo hasta niveles muy extremos y a partir de ahí los problemas de estática aumentan si mantenemos un nivel de humedad del 50% aquí en Barcelona sería más fácil pues podemos conseguir una conductividad al aire bastante buena y eliminar muchas cargas estáticas problemas derivados de la estructura magnética de los edificios esto es geobiología realmente lo que hablábamos anteriormente sobre todos los magnetosomas que tenemos en nuestro organismo que se pueden afectar simplemente porque metemos un imán en exposición a nuestro cuerpo tenemos casos de personas que no duermen porque tienen al lado de la cabecera de la cama una viga que cuando arrimas una brújula ves que la varía a 180 grados y que tiene un efecto sobre esos magnetosomas de alguna manera que tienen esas personas y que cuando cambiamos la cama de dirección bueno pues esta persona empieza a descansar perfectamente sin ningún problema o personas que tienen un problema en una rodilla por ejemplo porque el colchón de un muelle o sea un muelle de un colchón de muelles justo ese nada más tiene también una variación de campo magnético porque bueno se ha magnetizado se ha convertido en un imán si pasas una brújula es muy fácil detectarlo con una brújula sobre una cama podemos ver una variación de 90 a 180 grados etcétera y ahí con lo que nos encontramos pues es eso personas que a lo mejor tienen una inflamación de forma continuada parece que es una enfermedad crónica pero cuando hacemos desaparecer esa fuente resulta que la inflamación desaparece sin más problema a veces vemos cosas como esta aquí vemos un suelo en el que aquí la brújula está apuntando al norte para acá y aquí está apuntando al norte para allá o sea problemas por estructuras metálicas y formagnéticas bastante importantes ¿no? radiactividad en el entorno los estudios de Garradón que hacemos aquí en la zona en la que en Barcelona pues vemos que los lugares por el tipo de geología del terreno es muy inerte pero en Madrid trabajamos mucho sobre las mediciones de radiactividad y Garradón por el tipo de rocas que encontramos en el suelo principalmente granitos en el sitio tenemos una medición de Garradón esto es una zona granítica en una zona del aire o sea al aire libre y aquí tenemos una mucho más elevada en una excavación para la edificación de una casa ahí normalmente pues instalamos sistemas de extracción de aire que permiten un ambiente realmente limpio en el lugar esto es algo que posiblemente en el próximo código técnico de la edificación el Instituto Torroja ya lo tiene muy estudiado y tiene estructuradas todas las líneas para que las nuevas edificaciones realmente contemplen estos sistemas Si echas el gas fuera ¿no te afecta? ¿no vuelve a entrar? No, no vuelve a entrar el gas radón lo está produciendo el terreno la desintegración del uranio de las trazas de uranio que hay en el interior de algunos materiales como por ejemplo el granito en su proceso de equilibrado hasta que llega a convertirse en plomo y se queda estable bueno pues hay un momento en el que uno de los elementos radiactivos es el radón el radón la diferencia que tiene con el resto de los elementos radiactivos es que es gaseoso al ser gaseoso sale a la atmósfera y entonces nosotros lo podemos respirar en el interior de nuestros pulmones es donde se convierte en una fuente de emisión de radiación alfa ahí es donde es un factor de riesgo de hecho está reconocido por la OMS como la segunda causa de generar cáncer de pulmón después del tabaco o sea que realmente tiene una incidencia importante y en Estados Unidos es algo muy conocido la EPA genera campañas de publicidad en castellano y en inglés para todo el público tanto hispano como anglosajón en Estados Unidos incluso en los Simpsons hay un capítulo en el que Barr recoge a un indigente y lo mete a dormir en el sótano escondido y bueno cuando se despide de él como está en el sótano que es donde hay más emisión de garradón pues le coge y le dice ahí tienes mantas ahí tienes tal ahí tienes no sé cuánto por cierto ¿sabes lo que es el garradón? y el otro dice no dice bueno pues que tengas buenas noches ¡paf! y le cierra la puerta pero claro eso es para público americano realmente aquí no nos informan de este tipo de cosas bueno iba a hablar de geobiología pero podíamos pasar a podíamos dar paso a preguntas porque veo que algunas sí vale bien pues las pantallas de ordenador o de televisión antigua las de rayos catódicos tenían emisiones efectivamente incluso tenían alguna emisión de rayos X pero lo más importante eran los campos magnéticos de baja frecuencia que generaban las antiguas a día de hoy estas pantallas son una maravilla básicamente no emiten nada consumen muy poca energía además que es un valor añadido y encima los campos electromagnéticos que generan son mínimos básicamente es luz o sea es algo sano la televisión son tienen la misma tecnología si hablamos de una televisión de rayos catódicos o sea de las antiguas de las grandes pues las que se fabrican desde 1992 a 50 centímetros de distancia ya cumplen la normativa SUEC y no emiten no emiten campos que sean de riesgo ahora eso sí si son mucho más antiguas yo recuerdo de haber puesto televisiones en marcha y generar 500 nanoterlas en todo el salón estamos hablando ya de tecnologías muy antiguas ¿no? pues de antes de los 80 no 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 solamente unas zonas no sería bueno pintarlo todo lo suyo es hacer una medición para discriminar de dónde viene esa emisión una vez que tenemos esa emisión ya cerrada pues podemos definir a lo mejor pintar solamente una pared o pintar dos paredes y un techo o sea va a depender de la orientación del ángulo de emisión realmente las emisiones de telefonía son como un foco como un foco de teatro entonces tiene una focalización de la radiación muy potente en un punto pero luego tenemos también luz por los laterales la que nos importa realmente es esa emisión principal entonces con discriminar de dónde viene se puede cerrar no tiene ningún problema porque es una cosa que nos preocupó mucho en un principio y fue de los primeros datos que les pedimos a los fabricantes o sea no tienen toxicidad de ningún tipo además diluyen al agua directamente ¿había una pregunta? son negras son de grafito son un lapicero pero luego pintamos encima con una pintura decorativa sin ningún problema digamos esta misma pared la pintaríamos de negro y luego la pintaríamos otra vez de este mismo color que tiene a los que tengas un hijo adolescente que nos ha ocurrido que cuando vio aquello dijo wow y además brilla pues así se quedó la pared es el caso teníamos por allí vale pues hombre emiten un campo magnético muy pequeño realmente el campo magnético que está generando el motor de la nevera es muy gordo es un campo muy intenso a veces puede superar los mil nanoteslas en proximidad entonces los alimentos que están ya dentro de la nevera están expuestos a un campo considerable como para que puedan discriminar un imán que además está quieto que sí que genera un campo y luego no olvidemos también que las neveras tienen también sistemas magnéticos de cerramiento imanes imanes fijos yo no los veo como un factor de riesgo seguro por lo menos mi visión es esa había un sí al fondo no estaba ya está sí bueno un imán que además se va moviendo sí que generará pulsos continuos tiene un flujo el flujo tiene una dirección norte sur en acupuntura se utilizan habitualmente porque cuando cuando buscas un punto de acupuntura se puede poner además ese imán de forma orientada se utiliza poniendo una polaridad norte la polaridad norte lo que hace es absorber energía absorber energía electromagnética en nuestro cuerpo en ese punto de meridiano si pones polaridad sur lo que estás haciendo es inducir una energía funciona como una aguja de acupuntura una moxa induce energía polaridad sur y una aguja extraería energía de ese meridiano funcionan un poco de esa manera es una terapia localizada yo lo único que conozco que realmente evita un campo de forma física pues puede ser por ejemplo un auricular como este que es un auricular estetoscópico o sea es como el estetoscopio de un médico es un tubo de aire entonces cuando yo me pongo esto en el oído no tengo nada que me esté induciendo ningún tipo de campo ahora si tú te refieres a un armonizador una onda de forma etcétera si yo pongo esa onda de forma en si no la pongo en un teléfono móvil por ejemplo y hago una medición de ese teléfono móvil me da una densidad de potencia si yo le pongo esa pegatina esa onda de forma y vuelvo a medir la densidad de campo es la misma o sea el campo magnético no desaparece o sea es un proceso físico que nos demos cuenta que la radiación electromagnética es lo que viene detrás de darnos un martillazo en el dedo o sea tiene una fuerza física muy importante y muy densa de hecho si nosotros nos ponemos al sol expuestos a una radiación electromagnética y nos ponemos una onda de forma lo único que puede ocurrir es que la zona que cubre la onda de forma se quede blanca pero el resto se va a quedar todo rojo rojo o sea que no puede tener un efecto sobre ese estilo sobre ese tipo de cosas yo el ejemplo lo veo en lo siguiente nos dicen a veces que ese tipo de cosas son un elemento simbólico ancestral que tiene una geometría sagrada etcétera yo soy muy aficionado a ese tipo de cosas y disfruto mucho trabajando con ese tipo de cosas también pero por ejemplo un símbolo de poder muy ancestral que tiene dos mil años de antigüedad que forma parte de nuestra cultura es un crucifijo yo no puedo medir una línea de alta tensión y ver que tengo 800 nanoteslas en el cuarto de un niño poner un crucifijo o algo de este estilo y quedarme tranquilo esas noches no duermo o sea las emisiones de forma trabajan realmente con nuestra capacidad creativa nos pueden restablecer de alguna forma nuestro sistema inmunológico durante un tiempo pero durante un tiempo determinado llega un momento en el que eso se supera porque lo otro es un efecto físico sobre nuestro organismo una pregunta más porque tenemos que ir cerrando ya ¿has mencionado el granito? sí o sea no solamente la construcción sino el terreno en sí tanto el terreno como la construcción o sea no es un problema el granito no es un problema el problema es la construcción el sistema constructivo y el desconocimiento de un factor como es el garradón si construimos bien ese garradón no se queda almacenado en el interior de la casa y entonces circula con mucha facilidad entonces a través de la piel no se convierte en un factor de riesgo o sea estar en el campo en un lugar muy granítico no es un factor de riesgo encerrar ese terreno en un lugar que no se puede ventilar con facilidad puede ser un factor de riesgo claro que sí pero es una cuestión de ventilación a día de hoy existen sistemas muy sencillos para resolver eso si se aplicase en la construcción de primeras pues a lo mejor costaría esos 120 euros más en el conjunto de un edificio no más pero como hay que aplicarlo luego a posteriori porque no se aplica en un principio pues ya tendríamos ahí un incremento mayor para solucionar ese problema y mm no él no 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 ¡Gracias!